Desde Quibes, peruanos, cantemos con delirio y al pie del altar de esta patria que tanto queremos nuestra gloria y hazaña sin paz. Desde Quibes, peruanos, cantemos con delirio y al pie del altar de esta patria que tanto queremos nuestra gloria y hazaña sin paz. Recorramos las en la trazada que la escuela el deber señaló y a los héroes que en dura jornada el destino su muerte selló. A la patria curas ofrecimos en la brega jamás olvidar nuestro lema de honor que tenemos y por ella la vida inmolar. Desde Quibes, peruanos, cantemos con delirio y al pie del altar de esta patria que tanto queremos nuestra gloria y hazaña sin paz. Desde Quibes, peruanos, cantemos con delirio y al pie del altar de esta patria que tanto queremos nuestra gloria y hazaña sin paz. Pesura por la policía de investigaciones, soy policía técnica. Dijí, Rá, Dijí, Rá, Dijí, Rá. Gracias. 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 Ardilla y Gaviota. Ardilla y Gaviota se habían conocido trabajando en el Jain y eran muy convincentes simulando ser enamorados, pues en la vida real lo eran. Esa noche más o menos sería las siete y media de la noche, entonces el trabajo nuestro o la intervención acá en la casa empezaba al momento de que saliera alguien, porque no había forma de entrar a la casa, no había forma de romper, entonces más o menos esa hora sentimos el golpeteo de la puerta y es cuando se dio el inicio. Yo tenía el arma, digo, carajo es ahora, carajo no se muevan, soy de la policía. Entonces al vernos los cuatro se impresionaron un poco, Lola empezó a gritar y yo me fui hacia el umbral de la puerta que era mi misión. La misión mía era solamente evitar que esta puerta se cerrara, para que los compañeros que estaban en mediaciones lograran venir e ingresar al domicilio. Lola se aprovechó de ese descuido mío y se me abalanzó para querer quitarme el arma. Yo saqué el arma y disparé, entonces al momento de escuchar el disparo se amedrentaron. Logré zafarme de él, se cayó hacia donde está el resto y al girar yo hacia la puerta de la sala vi que estaba abierta, entonces decidí entrar. Y hay que reconocer que esta pareja tuvo un rol muy importante, fueron bastante valientes para ingresar ellos solos y reducir a las personas que estaban adentro. Procedí a subir la escalera porque para nosotros el objetivo nuestro era el segundo piso. Y en la medida que iba subiendo llego al descanso al momento de girar para hacer la segunda parte de las escaleras es que veo a una mujer toda vestida de negro, con ropa muy oscura, cabía un sortijado, que me queda mirando y ella al verme se asustó y cerró la puerta de triple E, que era una corrediza. Logré derribar esa puerta y vi que a la vez que yo iba cayendo ella se iba yendo por un pasaje y entraba a una habitación que está a la mano izquierda. Y si no recuerdo la habitación está en este lado de la casa. Todos los 13 que estábamos bastante lejos corrimos en nuestro mejor esfuerzo atlético y rompimos en la casa y tal como se habían conformado los equipos, un equipo para el primer piso, segundo y tercer piso. Al ingresar a esta habitación encuentro a Abimael sentado en su escritorio. Lo primero que hice fue acercarme, como estaba con el arma en la mano, acercarme, ponerle muy cerca de la cara y le dice, tú te mueves y yo te mato, carajo. Entonces, él se quedó asustado, se paró, me dijo, está bien muchacho, me dijo, está bien, tranquilo, me dice, tranquilo, ya perdí, pero por favor, tranquilízate muchacho. Y siento que mi propia gente pasa por encima mío y todos gritaban, positivo, positivo, y me gritan, cachetón positivo acá. En ese instante es que sentía los jalones de los cabellos por parte de las mujeres que los estaban acompañando. Ahí es cuando llega toda la gente y se da la intervención en sí, ¿no? Se capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso, el terrorista causante de la muerte de 25 mil personas y provocador de daños materiales que pasan los 20 mil millones de dólares. Repetimos, Abimael Guzmán ha sido capturado. Gracias. 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 Gracias.